Ya, 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 ya. Igual aquí abajito, te da, mira, si te pones aquí abajo de nosotras, si te da. Es que eres nuevo, no, no sabes esto de Chacú, es el, la suya. Hasta, te puede dar un pasito más por atrás, eh? Más, atrás un poquito. Ándale. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Vénganse. Y ustedes en los paleros. Pasamos. ¡Ah, sí! Unos de este lado, porque quiero decirles algo. Para mí, mis padrinos son ustedes. Órale. Voy a quitarme esto. Soy negativo. Muy negativo, muy negativo. Rente. Ahí están. Prendan los micros. Entonces, me encantaría que todos... ¿Vere, te ayudo para que te pases? ¿Vere? ¿Te ayudo para que te pases? Entonces, para mí, saben que yo los estimo mucho, los quiero mucho. Y para mí, mis invitados especiales esta noche son ustedes. Pude haber tenido otros padrinos, pero qué mejor padrinos que ustedes, que siempre han estado acompañándome en mi carrera durante tantos años. Esta es una nueva etapa que yo empiezo, que se mezcle en un momento muy importante de mi vida, porque cuando me invitan a este proyecto, tenemos más o menos un mes abierto con el restaurante. Se cuadra mucho con lo de Masterchef, y uno empieza con las señales, de repente dice, algo me está diciendo la cocina, y entonces decimos emprender esta aventura con este restaurante donde, pues, en tiempos no tan fáciles, pero donde hay que emprender, hay que creer, hay que confiar, y hay que entrar al asunto. Se dio la oportunidad. Si hay alguien que me gusta emprender, ya me conocen, y pues estamos apostando otra vez a esto, y para mí es un honor que ustedes sean mis padrinos y mis invitados de honor este día para esta inauguración. Gracias. Esperamos que sea el primero de muchos, y pues bueno, gracias por estar aquí conmigo. Gracias. 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 Aquí en representación de ustedes. Guarda el micrófono. Guarda el micrófono. Guarda el micrófono. Ahora todos toquémoslos así como de la garra media clica. ¿Cómo se abraza? Exacto. Mauricio. 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 Podríamos hacer como que lo cortamos, y ya después lo cortamos. Un, dos, tres. Germán, esconde tantito tu micrófono. Por micro, Germán, escóndelo. Como que lo cortan, como que lo cortan, primero. Germán, su micro, escóndelo. Aquí sale. Aquí lo que es muy importante para nosotros, es la presentación de los platillos. Tenemos una especialidad que es el peruano, y hay combinaciones muy importantes. Entonces, la presentación para nosotros, es, cada platillo es una pieza de arroz. Y eso hace que sea, nos queremos diferenciar, de otras empresas que se dedican a los servicios, a las especialidades, donde estamos buscando eso, de los procesos accesibles. Y la idea es, este, que también ustedes prueben la comida, y me digan que tal. ¿Va el Mauro? ¿Va el Mauro? ¿Va el Mauro? ¿Va el Mauro? Frente, frente, por favor. No. ¿Va el Mauro? No. ¿Va el Mauro? ¿Va el Mauro? ¿Va el Mauro? No. Gracias.